Y Mi novia la paquera Nada le gusta, todo reclama Porque me buscan, porque me llaman Mi novia la paquera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Si salimos al cine y una chica se sonríe Seguro se imagina que conmigo se dirige Si vamos a bailar y he hecho mis mejores pasos Saca sus conclusiones que seguro estoy ligando Y si vamos a misa se me pega demasiado Para que nadie dude que estamos enamorados Yo la dejo en su casa por parar cinco minutos Pues ya me está llamando y eso me parece injusto Mi novia la paquera Nada le gusta, todo reclama Porque me buscan, porque me llaman Mi novia la paquera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Mi novia la paquera Nada le gusta, todo reclama Porque me buscan, porque me llaman Mi novia la paquera Cero ilusiones de matrimonio Tiene un carácter de mil demonios Si me pongo loción se me pone muy celosa Prefiere mi sudor que es mejor que cualquier cosa No puedo vestir bien porque ya está fastidiando Y casi todo el día se la pasa reclamando Chilitao Mi novia la paquera Mi novia la paquera Mi novia la paquera Mi novia la paquera